Nosotros mismos lo asombramos porque ella subió caminando a la ambulancia. Subió caminando, se despidió de nosotros y subió caminando. Llego al hospital y la enfermera nos contaba que llegó caminando. Entró caminando sola, no encamilla nada. Entró caminando. Y cuando llamó el Villa en la tarde nos dijo que estaba bien, dijo, está bien, está bien en la sala. Y después cuando nos llamó a las 6 de la tarde nos comunicó que la señora ya fallecía. O sea, para nosotros fue un golpe duro. Y era la única mujer que estaba guiando los carabineros aquí. Era la regalona. Entonces, que nos pase eso, que nos llegue a pasar eso de doloroso, mató por nosotros. Testimonio del sargento primero Hernán Mora. Uno de los carabineros que jamás pensó que los síntomas de la esposa de su compañero de retén en Lago Verde terminarían quitándole la vida. Luego de realizar labores de limpieza en su vivienda tras unas merecidas vacaciones en el norte del país. Mientras hacía el aseo, se expuso a evidentes situaciones de riesgo. Convirtiéndola en el tercer caso fatal por antivirus desde que en junio pasado se declarara la alerta sanitaria por el excesivo incremento de ratones. Roedores que hoy brillan por su ausencia en esta localidad. Pasando al recuerdo y dando la razón a una sabia naturaleza frente a este fenómeno cíclico que se aleja en este austral Lago Verde, ubicado a 75 kilómetros de la Junta en el tramo norte de la región. No, ahora ya no hay ratones, pero igual con el caso recién de la señora hay que prevenir. Ahora sí ya no, ahora no hay, no, ahora se han terminado. Aquí por lo menos no se ve ni uno, ni uno, ni uno. Cuando empezó eso, cortamos todos los pinos, pero eso fue antes que llegara a mi cava Villanueva. Todos los pinos de allá, todos los árboles, porque ahí se subían los ratones, hacían nidos. Y mi cava Villanueva cuando estuvo toda esa cuestión de ratones aquí, él no estuvo. Y entonces nosotros tomamos todas las prevenciones escasas cuando comenzó aquí, así que nosotros íbamos, traímos un palo de leña y nos colocamos un guantecito. Entonces hicimos una prevención como nos indicaron. Yo pienso que mi cava le pasó a la señora igual porque ellos no vieron la cantidad de ratones que había. Entonces yo pienso que eso fue que lo tomaron, no le dieron el cuidado necesario. Todo tipo de precaución, se movió, se olió, se le sacaron todas las murallas para que entrara el aire, que ninguna de las formas de exterminarlo no le haya dicho que era con el aire. Con el aire aerosolado. Entonces se procedió a hacer eso, la limpieza de todos los patios aquí, todos los patios limpios, y todavía seguimos haciendo lo mismo porque a raíz de lo que lo pasó, con mayor razón ahora, no preocupamos. Pero las medidas preventivas deben estar presentes todo el año y algunos se preparan para lo que posiblemente puede venir. A pesar de que el ya pasado florecimiento del Aquila da señales claras que lo ocurrido el primer semestre del 2011 no volverá a ocurrir, como don Sergio y su familia, que llegaron hasta aislar sus invernaderos para evitar que los ratones ingresen a sus plantaciones. Decidí, cuando ya vi toda esta plaga, decidí demoler los invernaderos viejos esos. Y le digo a mi señora, bueno, vamos a hacer uno con basa y lata. Pensaba ponerle yo un metro de lata, una plancha completa de altura. Me dice, no, si el ratón más de 30 centímetros no sube en lata lisa por lo menos. Y lo pude comprobar yo con unos que vi en un balde que habían colocado a la gente allí, colocaron unos baldes y uno estaba sin agua. Entonces ahí habían ratones vivos adentro, no habían podido salir un tanto así. Entonces aquí está la cosa con lata, menos van a salir, o sea, menos van a subir. La limpieza primero, sobre todo, desvalesar, cortar el pasto cortito, rastrillar y bueno, cuando se moría algún ratón, o sea, uno los recogía y los enterraba, habría que enterrarlos. Vamos a sacar la presencia del Ceremia de Salud, don Claudio Vallejo, quien nos va a dar a conocer qué es lo que se ha presentado hoy día en nuestra reunión. Bueno, muy buenos días. Es un grato para mí como autoridad sanitaria, Ceremia de Salud Aysén. Hasta Lago Verde llegó el Ceremia de Salud Claudio Vallejos, para dialogar y escuchar a los vecinos sobre sus consultas e inquietudes sobre el tema, ocasión en que entregó algunos anuncios. Vamos a realizar un estudio serológico en la población de Lago Verde. Hay que recordar que el poblado de Lago Verde es el único conjunto habitacional en el cual este fenómeno de la ratada prácticamente pasó por encima del pueblo. Eso significa que prácticamente el 100% de la población de Lago Verde de alguna manera está expuesta al riesgo, estuvo expuesta al riesgo. Y nosotros necesitamos saber en qué medida tienen más o menos riesgo algunos habitantes de la localidad. Y para ello, en conversación que hemos tenido con el subsecretario de Salud, hemos acordado en definitiva hacer un muestreo de la población de Lago Verde, de aproximadamente 400 personas. Estudio que será aplicado entre los meses de octubre y noviembre en la localidad, de manera voluntaria a toda la población mayor de dos años de edad, con el fin de confirmar o descartar la presencia de anticuerpos en las personas que hayan estado en contacto con ratones, y así alertar a futuros casos de antivirus. Estudio que solo se aplicará en Lago Verde, por presentar las características epidemiológicas similares a las del año 97 en Villa Mengual, donde también se concretó esta iniciativa. De alguna manera, hacer concreto este interés que había de la comunidad por saber efectivamente si habían o no más personas contagiadas o quienes portan el virus y eso. Así que creemos que igual es una medida bastante importante que ha tomado el Ministerio de Salud. Y que se estén entregando recursos, que se estén haciendo actos, que vayan beneficios de nuestra comunidad, nosotros vamos a valorar eso y vamos a aplaudir. Otra buena noticia para los lagoberdinos caminó en esta visita por sus calles una profesional médico veterinario que será la responsable de la nueva oficina de la Autoridad Sanitaria en la Junta. De tal manera que eso va a permitir a todos los habitantes de la Junta, Raúl Marín Balmacea, Puyi Guapi y Lago Verde, tener más cercanía con la Seremi Salud para los dos aspectos fundamentales de los cuales nosotros trabajamos, que son la prevención de la salud, todo lo que tiene que ver con las fiscalizaciones, todas las cosas que tienen que ver con el control de saneamiento básico y la autorización sanitaria para aquellos emprendedores que quieren emprender. Y el segundo aspecto, muy importante, la promoción de la salud. Se alejan los roedores y los lagoberdinos fortalecen aún más sus medidas preventivas. Con el futuro refuerzo además de kits sanitarios, canalizados a través del Comité Regional de Antivirus, donde su gente aprendió de este fenómeno y hoy asume convivir con el colilargo en sus tierras, esperando a los futuros turistas, disfrutando de sus bellos parajes australes. En espera en las próximas semanas de que la autoridad sanitaria ponga en marcha los anuncios que hoy los tranquilizan y dar vuelta así una página que los mantuvo en la noticia nacional, pero que hoy adquieren la experiencia de enfrentar estos temas en beneficio de una mejor salud pública para su gente. Teníamos mascarilla así, guantes, después empezamos a bailar, y nos saltamos, y nos quedamos preparados.